Se han pronosticado lluvias de moderadas a fuertes y posiblemente acompañadas de actividad eléctrica para la región occidental, la región central, Tegucigalpa y la región sur. Las lluvias en el resto del territorio hondureño serán en menor cantidad a causa de la formación de una vaguada que está ubicada sobre la región centro-occidental del país, que podemos observarla en este sector a causa de todo el ingreso de humedad del Pacífico y del Caribe hondureño que se ha concentrado en este sector. Atención porque las lluvias podrían estar acompañadas de vientos muy rachados y además de actividad eléctrica y estas condiciones podrían intensificarse ya para el próximo sábado y domingo. Así que en las próximas 48 horas esperamos lluvias de moderadas a fuertes en casi todo el territorio nacional.